Para esta receta voy a utilizar 2 pesos de cilantro, un chile serrano, 2 dientes de ajo, una cebolla, medio kilo de tomate verde, un cuarto de verdolagas, que ya tengo lavadas, desinfectadas y escurridas al igual que el cilantro, 3 chuletas ahumadas, un poco de sal y aceite vegetal, yo voy a estar utilizando este de aerosol, puedes utilizar el aceite vegetal que comúnmente utilizamos para la cocina. Bueno vamos a comenzar llevando a asar nuestro tomate, nuestra cebolla, los 2 dientes de ajo y el chile serrano, el cilantro lo vamos a rebanar en pedazos pequeños para que al momento de licuar no le cueste trabajo a la licuadora. Y bueno pues vámonos a la estufa, ya puse el comal sobre la estufa, ya está caliente, así que voy a comenzar a colocar el tomate, el chile y los dientes de ajo. Voy a rebanar la cebolla a la mitad y ahora sí vamos a colocarla sobre el comal para que se comience a asar. Y bueno pues voy a esperar a que comiencen a asarse los tomates. Bueno pues el tomate ya comenzó a asarse, ya se ven así como que por partes quemaditos. Vamos a continuar moviendo nuestro tomate para que se hace parejo, aunque no lo vamos a asar mucho, pero vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. A partir de este punto voy a asarlo durante unos tres minutos y lo voy a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. Vamos a mover también el ajo y el chile, cuidando de que no se vayan a quemar. Ya pasaron tres minutos y ya se asaron los tomates y la cebolla junto con el ajo y los chiles, así que ya vamos a comenzar a retirarlos del comal y los vamos a llevar a lavar. Bueno pues ya lavé mi tomate, así que ahora vamos a colocarlo en el vaso de la licuadora. Vamos a colocar el tomate, la cebolla y los dos dientitos de ajo. También vamos a colocar el cilantro que ya lo tengo por aquí rebanado. También voy a colocar media cucharadita sopera de sal de grano. Colocamos un poco de agua y ahora sí vamos a llevar a licuar todo esto. Ya está lista la salsa, así que ahora vamos a llevarla a sazonar. Ya coloqué una pequeña cazuela sobre la estufa, voy a colocar un poco de aceite y voy a colocar la salsa y vamos a dejar sazonando durante unos cinco minutos. Voy a esperar a que se caliente un poquito el aceite antes de colocar la salsa. Voy a colocar la salsa en la cazuela y ahora sí vamos a dejar sazonar cinco minutos. Voy a probar si ya está bien de sal y si le hace falta más voy a colocar un poquito más, pero no, ya está perfecta con la sal que ya colocamos, así que sólo vamos a dejar sazonar. Mientras se sazona la salsa voy a comenzar a freír las chuletas. No las quiero bien fritas, sólo quiero que tomen un ligero tono dorado. Vamos a rociar con un poco de aceite nuestro sartén y vamos a comenzar a freír nuestras chuletas. Si sientes que tu salsa te quedó muy espesa, colócale más agua, no te tiene que quedar tan espesa. Mientras se sazona la salsa voy a seguir friendo las chuletas. No coloque mucho aceite, es por eso que no se ven así súper fritas. Ya mi salsa lleva cinco minutos sazonándose, así que ahora voy a comenzar a colocar la verdulaga. Ya tengo de este lado la verdulaga previamente lavada, desinfectada y escurrida. Lo único que le quité a la verdulaga fueron las raíces y un poquito de tallo. El resto lo voy a colocar así pues para que no se desperdicie nada. Vamos a aprovechar todo de la verdulaga. También voy a comenzar a colocar las chuletas que ya están medio fritas. Las vamos a ir colocando en la salsa. Y bueno, una vez que ya colocamos las chuletas dentro de la salsa, solo vamos a esperar a que dé un hervor y ya vamos a retirar del fuego. Voy a tapar la cazuela para que el hervor sea parejo. Y una vez que hierva, ya lo vamos a retirar del fuego y ya está listo para servirse. Y así es como quedó el platillo. La verdad quedó muy sabroso, aunque pues yo pensé que no iba a picar porque coloqué solo un chile serrano, pero sí quedó picocito. Bueno, esto ha sido todo. Espero te haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like al video y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.